Tóxico, hay algo para vos, escucha Me cansé de ser tu amor, me cansé ya de sufrir Hoy tiraste en un rincón del cariño que te vi De pronto me encontré, sin tus besos, sin tu piel Me dejaste sin piedad, sé que no regresarás Te equivocas, piénsalo, me olvidaste sin razón Porque siempre estuve aquí, no supiste decidir Pero ahora que me voy y te dejo sin mi piel No te puedes consolar, por favor ya lárgate Eres falsante, un estúpido creído y arrogante Que lo único que quieres es engañarme Y después lloras, cobarde, tu traición No me las dices, me prometas que es la última aventura Que me importa si te duelen tus locuras Ya no mientas porque no, quiero tu amor Hey, tóxico, conmigo no No te pido explicación, ya no quiero compasión Si me quedo junto a ti, la verdad voy a morir Un falsante como tú, que no tiene corazón Solo sabe hacer su fin, no merece mi perdón Los porteritos, dueños de la diversión Eres falsante, un estúpido creído y arrogante Que lo único que quieres es engañarme Y después lloras, cobarde, tu traición Tú me las dices, me prometas que es la última aventura Que me importa si te duelen tus locuras Ya no mientas porque no, quiero tu amor Ya no mientas porque no, quiero tu amor Ya no mientas porque no, quiero tu amor